Educación formal La educación formal está organizada en diferentes niveles o modalidades, constituye de manera unificada el sistema educativo que promueve el Estado con el objetivo de garantizar el desarrollo de competencias para la vida. La culminación de sus diferentes niveles otorga el derecho a certificaciones, títulos o diplomas cuya validez legal será reconocida por el Estado en todo el territorio nacional. La educación formal, pública o privada obligatoria es gestionada por la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP.